Los que son más que vencedores en Cristo ¡Santén bien alto! ¡Todos, todos, todos! ¡No se canse! ¡Santén bien! ¡Sí, Señor! Aires de esperanza vienen Soplan sobre mí Piento que refresca el alma Me lleva a mi corazón ¡Oh! ¡Justo ves! Sabemos que ¡Fuerte ahí! ¡Ya! Más que vencedores en Cristo Más que vencedores en Cristo ¡Sí! Más que vencedores en Cristo Más que vencedores en Cristo ¡Más que vencedores en Cristo! ¡Alguien tiene que gritar fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Más que vencedores en Cristo! ¡Sí! ¡Fuerte ahí! ¡Fuerte ahí! ¡Fuerte ahí! ¡Más que vencedores en Cristo ¡Fuerte ahí! Más que vencedores en Cristo ¡Fuerte ahí! ¡ sidaine a Cristo! ¡Fuerte ahí! Es una noche para declarar lo que creemos Para confesar con nuestra boca, nuestra fe Aleluya Hay poder en el nombre de Jesús Y en su nombre hay libertad Por eso declaramos juntos Poder, vida, la iglesia Poder Mi Cristo Sabemos que Más que vencedores Más que vencedores Cristo Más que vencedores 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 Gracias.